Muy bien, continuamos con más información y lo vamos a escuchar en este momento al neurólogo Gabriel Flores Ciani porque vamos a hablar acerca de lo que es el burnout electoral, ¿no? Que significa tener este estado de estrés, de malestar, de ansiedad también en torno a lo que ha sido un año donde los argentinos y argentinas hemos tenido que ir a votar nada más y nada menos que cuatro veces. ¿Cómo le va? Muy buenos días, Cecilia Agustín y el equipo de la mañana del 4 la saludamos. Cecilia, un gusto saludarte aquí de Buenos Aires, muy contento de estar con ustedes y extrañando Jujuy. Hace muchos años que no voy y estoy con muchas ganas. Bueno, bienvenido cuando quiera entonces aquí a la provincia que está muy bonita y además va a ser de alguna forma relajar lo que es el burnout electoral como le estamos diciendo ahora. Exacto, mirá, hay dos cuestiones. Me dedico a las neurociencias que es el estudio de la mente humana del funcionamiento. Soy médico y me dedico a explorar cómo funciona el cerebro. Y en este caso, la fatiga crónica, burnout, el síndrome del quemado, es tanto para los candidatos como para el público en general. Es una fatiga ya que hay mucha presión, mucha presión. Creo que como nunca antes, Cecilia, todos estamos muy pendientes de esta elección. Mucho estrés. Ahora, el estrés es un mecanismo de supervivencia y de defensa del organismo humano que debe de funcionar 50 segundos, un minuto, frente a una amenaza inminente. Nosotros tenemos prendido las 24 horas ese sistema de estrés, de alerta, produciendo entonces daños en las neuronas, en el sistema nervioso, produciendo entonces un agotamiento. Es como que nunca apagamos el interruptor de nuestra mente. Bien, ahora, doctor, decía que por un lado los candidatos también sienten y tienen este síntoma y por el otro las personas también, ¿no? Ahora, ¿cómo se presentan o se representan los que son estos síntomas de burnout electoral? Porque por un lado me imagino que deben ser síntomas físicos y por el otro lado emocionales también, ¿no? Exacto. Mira, básicamente mucha ansiedad. Ahora, la ansiedad es la exacerbación, es la potencialización del miedo. El miedo es una emoción básica, de tal manera que todos siempre vamos a tener miedo, es normal. Ahora, un miedo desbordado es lo que denominamos ansiedad. Una ansiedad anticipatoria, miedo del futuro, preocuparnos. Y una de las cuestiones principales es que se afecta el sueño, el insomnio. Ahora, el insomnio no es solamente no dormir, sino que tenemos que ver un insomnio de conciliación, después de dormir, despertarnos por la noche y tener una sensación de cansancio en el día. No dormir es tremendo porque nunca descansa el sistema. Después, el burnout, la fatiga crónica, va a producir muchas veces depresión. La depresión viene justamente por este cansancio del sistema nervioso, también la angustia, los ataques de pánico, las fobias, la irritabilidad. El que está con fatiga crónica está irritable, muy, muy dejanado también. Estos serían algunos de los síntomas. Y también, cansancio, cansancio. Todo el día, aunque la persona duerma, descanse, sigue estando cansada. Doctor, ¿qué relación hay entre lo que es el burnout electoral y las redes sociales? O la conectividad en sí, ¿no? Lo que es el acceso a la información. Sí, mirá, nuestro cerebro funciona eléctricamente. Somos eléctricos, electroquímicos. Entonces, hay ondas vibratorias, ondas eléctricas, que justamente se ven en el electroencefalograma, que marcan a qué velocidad está funcionando el cerebro. Cuando nosotros estamos en las redes sociales, el cerebro está así, a esta velocidad. Cuando leemos, por ejemplo, está esta velocidad. Cuando hacemos deporte, está velocidad. Cuando estamos tranquilos. Entonces, al estar a esta alta vibración eléctrica en las neuronas, justamente está sobreestimulado el sistema y va a producir mucho cansancio y nos va a aburrir todo lo demás. Por eso es tan fascinante lo de las redes. Y una manera de protegernos es hacer ayuno de redes o de noticieros, porque esto va a exacerbar, va a potenciar la ansiedad, el temor, la incertidumbre, Cecilia. La incertidumbre. Si vos querés dañar a un cerebro, dale incertidumbres y no le des certezas. Eso le iba a preguntar, ¿no? Por ese término de la incertidumbre, que me gustaría también que explique a qué se refiere y cómo siente una persona lo que es la incertidumbre y a lo que conlleva también este sentimiento de, bueno, de no saber qué es lo que va a pasar, de no saber dónde voy a estar el día de mañana. Algo que muchas veces no se puede predecir, pero que realmente hace muy mal a las personas física y psíquicamente, ¿no, doctor? Exactamente. Necesito certezas. Ahora en Argentina estamos, yo te diría que todos los 45 millones de habitantes hoy en día estamos con incertidumbre. ¿Qué va a pasar el lunes? Esto daña, daña las emociones. Hay una región del cerebro que se denomina sistema líquico, emocional, y hay núcleos neuronales, y esta incertidumbre va a dañar justamente estos sectores del cerebro produciendo alteraciones emocionales. Te vuelvo a decir, el miedo, el temor, todas estas cuestiones entonces van a dañar nuestro sistema, porque no podemos descansar, no podemos planificar. Y esto es muy grave, es una de las causas fundamentales de los daños que se producen en nuestro sistema. Claro que sí. Es grave, doctor, pero no menos importante que nosotros como personas podemos, ¿no?, generar recursos o herramientas para sentirnos mejor. Así que me gustaría que hablemos de eso, ¿no? ¿Qué podemos hacer para que estos días y estas instancias que son tan importantes y que hay mucha gente, ¿no?, que les afecta, ¿qué pueden hacer para que, no sé si mejor, pero que sean estos días más amables, ¿no? Y los días venideros también, que encima se junta con el fin de año. Claro, mirá, una de las cuestiones es practicar ayuno, ayuno mediático. Estos días estuve practicando el ayuno de noticieros, los de redes, me encantan las redes, ¿eh? Me encantan. Pero comienzo a ver otras cosas, por ejemplo, soy hincha de River Plate, me pongo a ver los partidos, me pongo a otro tipo de cuestiones que normalmente no tengan nada que ver. Buscar situaciones livianas, ¿no?, ahí para estar más tranquilos. Claro, exactamente. Es una técnica, ¿eh? Lo que te estoy comentando son técnicas de higiene mental. Leo otra cosa, bueno, veo, veo, como bien vos decís, ¿no? Otras cuestiones tienen que ver con el deporte, fundamental el deporte, y también, otro, le digo bloquear el pensamiento. Cuando vienen los pensamientos de incertidumbre, lo bloqueo, saco rápidamente sus pensamientos, rápidamente los bloqueo, y coloco pensamientos más livianos, pero fundamentalmente otra técnica es hablarnos a nosotros mismos. Esto lo practico también a la mañana. Es decir, por ejemplo, bueno, las circunstancias no me van a ganar, soy capaz, me va a ir bien, declaro a la mañana que me va a ir bien, qué maravilloso día. A mí me gusta andar en bicicleta, por ejemplo, voy en la bicicleta y miro el cielo. ¿Cuán poco miramos el cielo? Y ahí conecto con la inmensidad, el sol, entonces digo, me digo, bueno, esto es mucho más que las circunstancias actuales, que mis problemas. Es el universo. Estoy engañando permanentemente a mi cerebro, minimizando de alguna manera, pero no siendo inconsciente, por supuesto, en esta minimización de las circunstancias, pero sí darme cuenta que no es lo único, que no es terminante, y de ninguna manera voy a decir que se arruina mi vida. La vida es muy grande, Cecilia. La vida es enorme. Entonces tengo que tener mucho cuidado con mis pensamientos y con las palabras que digo. Y lo último, no juntarme con gente negativa, no juntarme con gente pesimista, tener mucho cuidado con quien hablo, no engancharme con la queja y no engancharme con la incertidumbre. Tengo que buscar personas positivas. Ok, pesimista afuera. Bueno, doctor, le agradecemos por el tiempo y por estar aquí en la mañana del 4. Que tengan muy buenos días. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Saludos. Tremendo consejo. Y en este caso, nos metemos en los virales, porque...